Déjame adivinar, nene, otra vez el mejor futbolista del mundo y de la historia tiene la mejor media del FIFA 22, ¿cierto? Mira ese tremendo 93, es hermosa, aunque mucho ojito FIFA, fácilmente podés ponerme 6 o 7 puntitos más así, ¿eh? ¿92 de tiro? ¿Qué te pasa? Si nadie clava más goles de tiro libre que yo, poneme 99. ¿91 en pase? Si siempre salgo o iré en asistencias, pa, aplícate. ¿Qué dices? ¿Cómo que me pusieron 91 esos tontos del FIFA? ¡Qué falta de respeto! ¿Ya ven por qué ya no salgo en sus portadas? Bueno, ahora que recuerdo, ya no salgo porque me corrieron por lo de los escándalos judiciales, pero ni ganas me quedan de volver a salir después de este robo de media. ¿En verdad me pusieron 75 de físico? ¿Y al tonto del Kevin el Rui le ponen 78? ¡No me jodas! Y luego dicen que esa porquería de juego es realista. ¿Qué no están viendo este macizo core power de 99? No seas envidioso, sea reciente. El FIFA es muy claro. Yo tengo un mejor físico que el tuyo. Y aquí está la muestra. ¡A callar, haters! No bancha, my friend. Supongo que no está nada bad, ¿no? Jamás imaginé llegar a un 90 en mi vida. De haber sido así antes, quizá no hubiera dejado la escuela. ¡You're right, dude! ¡You're right! ¿Consario tengo la segunda mejor kartowski del Ultimate Team en FIFA 22? ¡No puede ser siartowski! ¡Si nadie ha tenido mejores tempurradoskis que yo en los últimos tres añowskis! ¡Si ni siquiera en el FIFA puedo ser primarrowski! ¡Aso significa que me puedo ir despidiendo del depés y del balonzooski del rowski! ¡Ah! ¡Otro año lleno de justicias en el fútbol mundial! ¡Cuántos más al FIFA! ¡Cuántos más! ¡Oh, la, la! ¿Ya viste, Naivá? Tenemos la misma media en el FIFA 22. ¡91 puntos! ¿A quién le importa una tonta carta de un videojuego, hermano? ¡Tenemos la misma carta, pero no el mismo nivel! ¡Claro que no tenemos el mismo nivel, porque yo juego mucho mejor que él! ¡Soy mucho más importante para el PSG que tú, Monami! ¡Siempre me tomas goles! ¿Vos se piensas que estoy hablando de fútbol, cara? ¡Hay estadísticas más importantes que esas que no pueden aparecer en una carta de media! ¿Ah, sí? ¿Como cuál es? ¡Salud, señor y mao! Y déjame darte un consejo de amigos. ¡Deja de jugar tantos videojuegos, cara! ¡Ese día lo entenderás! ¡Adiós! ¡Tenemos la misma sangre, no el mismo nivel! ¡Oh, la, la!